Buenos días compañeros Mi nombre es Eduardo Peláez Voy a ir con Anales Haciendo el trabajo titulado Análisis Histológico del Derecho de Mar A Santiago Puguinata La Marquina del 36 Y el equipo sábado formado por Rechiaki, Eduardo Peláez Servidor, y Juan Ignacio Dejaris Bien, como introducción La El ser humano Desde tiempos muy remotos Ha sido como muy siempre curioso Por tanto siempre se ha interesado En saber como funcionan Sistemas biológicos y Sistemas biológicas Entonces esto ha llevado a A saber ciencias Para descubrir como es que funcionan Esos sistemas biológicos Gracias a estos avances Bueno, gracias a las ciencias Son agregados celulares Que mantienen funciones Fisiológicas uniformes Y que en su conjunto actúan Como una estructura funcional Entonces la ciencia que se encarga De estudiar estos ejidos Es la histología Y que se encarga de estudiar Como ya dije Su organización, desarrollo, especialización, forma Y función En el conjunto del cuerpo Su aplicación es muy amplia Puede ser usada Para procesos patológicos Ciencias biológicos, bioquímicos y genéticos Actualmente se reconocen Cuatro tipos de tejidos básicos Que son el Conjunctivo-conectivo Muscular y nervioso Con las diferentes observaciones Con las diferentes observaciones Que se han hecho en animales Y en plantas también Pero principalmente en animales Se sabe que un mismo tipo de tejido Cualquiera de estos Aunque tenga la misma función En los animales Puede observarse Puede ser diferente Dependiendo del organismo Por ejemplo, un vertebrado Abre diferencias muy públicas En cuanto a los componentes celulares En cuanto a los componentes celulares Y también a las formas Por otra parte Los egibideos Los servicios de mar Son animales herbívoros Que tienen forma esférica Y están cubiertos por Espinas Que les sirven para moverse Que generan espinas largas Y los herbívoros Podemos encontrar En la zona intermarial Hasta los 80 metros Mi La especie que yo Le genero Que yo Que yo Que yo este Hice en este trabajo Es de la generadora tropiga Que esta dentro De la familia Diaden 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 Maide Y componente Esta familia Esta compuesta Por 38 especies Esta 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 Este género Al ser de la misma familia Tiene una pocas especies Pues comparte varias características Con el género principal De esta familia Que es el género Diadema Y Pero sin embargo Se diferencia De este género Diadema Y de otros más Por el género Este es más flexible Un área de sudada Un área de sudada amarilla Los superficies superiores Es el organismo Que conectamos Que sería esta área de aquí La parte no es nuda La que se ve como Con pantas aquí Tiene ¿Se observa bien? Bueno Más o menos ¿No? Tiene Tiene Tienes 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 Barack Tienes Viz Ừ Tienes Con Olo Lógic Tienes EL Os Tienes El Sobre Este mar es importante, ecológicamente y económicamente hablando, porque son herbívoros, por lo tanto, regulan las poblaciones de marco de algas y permiten que los corales tengan más aporte de la energía que llega del sistema y que es específico para los corales. Sin embargo, también una sobrecorvación de erizos puede causar biodeoción en los servicios que buscan algas en el sustrato y eso afecta a los corales. Digamos que hay una porus inregulada del sistema, eso es importante. Pero, en cuanto a su importancia económica, la mayor parte de los estudios psicológicos que hay, pero son principalmente para tendencias de presos, es porque la abonada es comestible y es muy importante en algunos países, generalmente en Europa o en España. Y los estudios que hay en cuanto a los erizos son en relación a la hemorragia, reproducción y demás, por lo que les comentaba. Entonces, buscar así como estudios de erizos, especialmente en el género que es la estrategia, es muy difícil porque no hay ningún registro de trabajos psicológicos sobre este tipo de erizos. Entonces, lo que les comentaba de la estructura de los puntos azules, es como básicamente llamativa desde los años 800, ya que fue investigada por generar los SARS-CoV-2, y este investigador vio los puntos azules y los comparó con los otros compuestos de insectos. Entonces, a partir de ahí se han creado propuestas de que esos puntos azules podrían corresponder como a una especie de opus en todos los sectores o los erizos. El objetivo de mi trabajo fue identificar y decir que los tejidos se vayan obtenidos en cortes, estos dos, el erizos del mar. El erizos del mar, el estrategio fulminante, la mar. La metodología, primero que nada, de la ley de captura, bueno, primero que nada, de la captura del organismo, se dio en Playa, Playa del Cuauhtémoc, Playa del Cuauhtémoc, Playa del Cuauhtémoc, Playa del Cuauhtémoc, Según la carta geográfica de La Paz, dicha Playa es la de misca y con el numerado oligovíctrico. El proceso es lógico que se llevó a cabo para obtener las laminillas, fue primero que nada, ya que capturamos el organismo, se relajó con granos de mentol, posteriormente se le hizo la descripción, la que estaba deslacado, se hizo la descripción del organismo, obteniendo diez muestras, ocho se fijaron en fórmula 90%, otras más en una fórmula de Nier, agua de mar y etanol. Posteriormente se lavó con agua corriente por 24 horas, para después empezar a descansificar con ácido clorhídrico, y lavar para quitar el exfácido clorhídrico en las muestras, y después preservarlo en el trono del 70%. Entonces la deslacación se llevó a cabo con varias concentraciones de alcoholes, del 70, 80, 90, 16% de esos alcoholes, y después el aclarado se hizo con clorhídrico y limoneno al principio, y luego en otras situaciones de limoneno. La infiltración se llevó a cabo en la unidad, este proceso se llevó a cabo a partir de la infiltración, hasta todo lo demás, se llevó a cabo en la unidad de Chilingue, que es pertenecida a la WAPS, y entonces en la infiltración, en la inclusión, se usó la máquina de inclusión, presenta en Chilingue, igualmente los cortes, en el micrófono de la red de la universidad, y una vez que hicieron los cortes, estos se extendieron en agua con clandestina, en agua tira con clandestina para que se extendiera sobre el puerto de objetos, el agua es seco, se desparafinó, para llevar a cabo el proceso de extinción, y el primer proceso fue hidratarlo, primero con las situaciones bajas de alcohol, luego 70, 80, no, 100, perdón, luego un 80, y un 70, hasta luego agua destilada. La tensión, hematoxilina de hoxina, hematoxilina de gil, y hoxina, hoxina, y así hasta acabar en el montaje, que fue a través de hidratarlo y seclaro, y luego el montaje se llevó a cabo con resina en el corto de objetos, y se le colocó un corto de objetos encima. Como siguiente paso, ya para la parte final, se hicieron las observaciones y fotografías de las labirillas, en un microscopio eléctrico de negimientos, y una vez se terminan las imágenes, es el procesamiento de estas imágenes en el software que made it. En relación a, aparte, interesante, que no nos ha faltado esa discusión, es que, es que, primero que nada, González Serustia en 2008, también, no olvide de acuerdo, dice que, como les había comentado, son las cuestiones más importantes, y está básicamente hablando de unos erizos, sin embargo, González Serustia menciona que en los erizos que tienen, bueno, de edad temprana, las monadas no serán observadas, el color de la monada se va a confundir, pero cuando están en una etapa adulta, las monadas más femeninas se van a ver blancas, y las monadas más femeninas se van a ver blancas, esto lo digo porque, porque yo creé en un corte de monadas, sin embargo, en mi erizo, al parecer era muy joven, ya que no se distinguían las monadas, literalmente cuando las vimos parece todo hueco, entonces, en este estudio, nosotros obtienen cortes bonáticos, es lo que más hay en la biografía. En esta imagen, recuerdo a Cabe y Market, en 1994, nos dice que la estructura del tracto digestivo, tiene una estructura similar desde el osófago, hasta la última parte del sistema digestivo, donde observamos una capa, esta parte, que la llaman epiterio luminar, de intestino conjuntivo, y la capa del músculo, que a veces depende de la parte del sistema digestivo, es muy pequeña, o muy grande, y hubo una recubierta de criterio en la periferia, con la parte más interna, que se le llama, ya recuerdo a esos autores, Cabe y Market, se le llama un tequitroneo, que también puede ser llamado epitilo celómico. Entonces, esta es una parte del sistema del tracto digestivo, observamos que tenemos un corte de intestino delgado, un poco maltratado, sin embargo, sabemos del intestino delgado, porque ellos también separan, o nos diferencian el intestino delgado del tipo de grueso, de acuerdo al nivel de vasoficidad, al nivel de tensión vasófila que tenga el corte, así literalmente se lo encontré. ¿Por qué? Porque en la parte del intestino delgado, dicen que vamos a encontrar células, vamos a hacer células mumposas, y entonces cuando hay células mumposas, es la parte del intestino delgado, donde hay menos, es la parte del intestino grueso. Así lo presentaban ellos, y en esa parte, en esa sección de la labirilla, en el organismo, se observaba el epitilo luminar, que será como todo esto, y las células mumposas, dicen que van a verlas vasófilas, o no tan vasófilas, llegando a casi blanca, que serían como esta, o bueno, más bien claras. Ser las vasófilas, ser los mumposas más vasófilas, ser los mumposas más claras. Aquí se observa el tejido functivo, pero nos observa el músculo. En este corte, podemos observar dos regiones del sistema digestivo, ahora te vamos a poner un zoom a la imagen, pero aquí podemos observar que en este lado hay una, ambos tienen el epitilo luminar, sin embargo es diferente en cuanto a la densidad celular, y también a la forma en la que se han acomodado las células, y en sí hay el epitilo luminar. Aquí tenemos dos imágenes en el zoom, en el que estas partes no las logré como identificar, ya que la única referencia que tenía era un corte con la glucidina de docina, y la luminilla observada fue contra el crónico de Omori, la cual fue la que se le dio de las luminillas. Entonces aquí observamos que el epitilo luminar en este lado tiene mayor densidad celular, y ahora vemos igual el epitilo luminar, que son incomodables. Ah, el epitilo luminar es epitilo cilíndrico simple con microvelocidades, y este lado vemos microvelocidades y este lado no estamos ausentes, pero igual tenemos las mismas como capas, que es el peritoneo en la parte más interna, el peritoneo también dice que puede ser de plano, epitilo plano simple a epitilo cúbico, en esa parte se observa el epitilo cúbico, porque la célula está más central, y el núcleo de la célula está más central, y este lado da igual, tenemos el peritoneo en ambos lados, aquí tenemos un músculo, labotequido conjuntivo, una capa de tejido conjuntivo, y algo del peritoneo. Ah, sí, las microvelocidades en esta parte, se le dicen también reveta en cepillo, o al borde en cepillo. Este es el lado igual otro corte del sistema digestivo, esta parte parece más o menos una pared intestinal, porque esta parte de aquí, del luminar, no tiene como esas separaciones, es la parte más compacta del sistema digestivo, pero igual tenemos capas, es el luminar, si tiene un conjuntivo, el músculo ya más grueso, y el peritoneo. Este corte, esta parte del organismo que está en la manilla, corresponde a lo que les había dicho, de los puntos azules del organismo, entonces, esta parte de aquí es parte del higiene nervioso, ya que encontramos aquí, en las partes externas, periféricas, acumulaciones de células, en la parte del medio, cuando vemos a un neurofilo, y esto, porque se dice que en los reinos invertebrados, el chiquillo nervioso, está acomodado de esta forma, en las células, en este caso son neuronas, las neuronas acomodadas en la periferia, abundantemente, y en medios elementos de restricciones, formando el neurofilo. Esta parte de aquí, sí correspondería, que es donde estaba el punto azul, corresponde al higiene nerviosa, entonces, por lo tanto, sabemos, bueno, podemos comprobar que en esta parte sí hay higiene nerviosa, pero, no podemos, no podemos comprobar con lo que se tiene, que sean multoreceptores o altos similares a ojos, que de hecho, de hecho, ese de Mórtense, también, en un estudio que hizo, no encontró condiciones pigmentarias, dividido en el 53, no encontró comparación histológico a lo que son los ojos, en el género de la EMA, entonces, no encontró una similitud entre estos y el género de la EMA, entonces, la cuestión de que, si esas estructuras son puntuales o no, aún está discusión, entonces, con esto que se fue, este encontró, se sabe que sí hay higiene nerviosa, pero no se comprueba nada. En este lado, tenemos un puerto transversal de espinas de la estrategia pulvinata, este es un puerto, bueno, los dos son espinas, se observaron los receptos calcáreos, bueno, más bien, donde se observaron los receptos calcáreos, porque les había comentado que, este griso tiene, sus espinas no son huecas, sino que son, como, forman redes de calcio, entonces, este es un puerto, ambos son puertos de espinas, que en la parte periférica tiene estilio cúbico, en la parte del estroma tienen fibras de colágeno, que tiene un conjuntivo, y las células del cerebro más vasófila, más, en la parte del estroma, se observan las células pigmentarias, y aquí, la diferencia que vemos es, en este corte, con la misma anunilla, vemos que aquí hay una espina sin nada alrededor, y de este lado, una espina con lo que parecería, lo que es músculo y parte del distrito conjuntivo, o podría ser un error en el proceso histológico, en cuanto a la, a que se separó de esta parte, bueno, entonces, por eso el fijo conjuntivo, pero también puede que haya músculo y el fijo conjuntivo, o sea, realmente el músculo, es interesante, porque se sabe que este genera la astropiga, bueno, astropiga, y hidracérpidos de la familia, se tiene una locomoción muy rápida, en comparación con los erizos, se sabe que pueden llegar a moverse hasta un metro por minuto, lo cual, en términos de erizos, es mucho, entonces, no encontré nada relacionado a, nada relacionado a los cortes como espinas, sin embargo, una conclusión a la que yo podría llegar, es que, es que, en unas, porque esa fue la única, la única parte que encontré que tenía, este, músculo alrededor, lo cual no es, no hay, bueno, en la bibliografía que yo busqué, no hay como precedentes de que en una espina hubiera músculos, entonces, yo, eh, adjudico esto, a que, a precisamente, a que, a esa, parte de su, eh, comportamiento, que son muy rápidos, puede que, incluso, las espinas tengan alrededor del músculo, para no ver lo que sea más rápido. Otra vez son 9 mil, creo que es, en la comunicación. Y, por último, Por último, tenemos la sensual tensa transversal en el diángulo lacral, el diángulo lacral, eh, en el diángulo lacral, eh, encontramos un pecho nervioso en la parte seriférica, que les sirve para el sistema nervioso en el perizo, empieza desde la linterna y desde la zona central se dispersan nervios radiales a la larga del caparazón y también a los piosamblocales entonces estos nervios radiales se han encontrado, o sea no es raro encontrar los nervios nerviosos y les sirven para estímulos externos, aquí encontramos el plexo nervioso, tenemos una capa de músculo que se separó y te giro conmigo en la parte más interna y bueno, te giro el músculo, claramente es para la locomoción porque es un bloqueo de las manos que se mueve y en el nariz se me olvida algo no, creo que es todo esto gracias